Buen día, yo soy Jeskin, bienvenidos a mi canal y aquí estamos de vuelta con Tomb Raider Survival Sí, después de una pequeña cinemática con nuestro compañero al cual le trajimos las ventas y todo eso Que está en el anterior video, nos entregó el piolet que tenemos aquí en la pierna izquierda Y les comento que esta parte, que lo estoy jugando aquí, ya la había pasado, la había grabado Pero se me, se ha estado grabando el video y a mitad del video se reinicio el juego Se cerró el juego, no sé por qué Se me cerró el juego y tengo que volver a grabármelo porque no, se grabó el video pero me dio error Me dio un pequeño error y entonces todo lo que había grabado prácticamente lo perdí Había pasado por todo esto, quedamos esto y tenía que subir y siempre tuve una pequeña duda Porque quería llegar allá, vean, a aquel lado que está allá y no supe cómo subir, me fui por todo esto pero ya No encontré la manera de llegar allá a donde quiero llegar Así que simplemente seguí mi camino A ver, le di el botón que no era, tengo que darle a la E, no a la FU Quería como, estar aquí y saltar hacia aquel lado Pero no se puede, creo O sea, yo no, en verdad, claro, no se puede Aquí simplemente seguimos el camino que ya había grabado Y grabé, no mucho, hasta cierto punto que les comentaré hasta donde llegué quedando Agarra Así que seguimos subiendo Hasta el punto donde había llegado Tumba Ubicación de mapa actualizada, tumba secreta cercana ¿Dónde nos va? Va a querer subir allá, allá, allá ¿Dónde está eso? No puedo Y seguimos nuestro Para nuestro camino sin caernos, sin caernos, por favor Y allá está la prueba del lobo que me mató veinte veces No, fueron veinte, pero eso es grande, pero me mató mucho entero Para apretar los botones que no son Como siempre Yo Me equivocamos ¿Dónde es? Allá arriba, allá arriba, allá arriba Acá también quería ver cómo agarrar eso y no pude Me caigo, no, 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 me maté Pensé que me había matado Acá yo estoy aquí mismo, pero volví a subir esta pared Ni el pesandito, la primera parte que había grabado Ok Me voy a caer ahora Sube Sube, aquí está Allá saltará la pared Quítate 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 Quitamos A la pared Volvimos Aquí hay un enemigo No, nada ¿Cómo? Nada No hay nadie aquí arriba Nadie llega nunca tan lejos Entonces qué ¿Volvemos al búnker? No, espera que pase la tormenta ¿Qué ha sido eso? No sabes qué fue Voy a ver qué pasa ¿Cómo? Márete Aquí tensamos el arco y apenas Ya que se muere Bien hecho, bien hecho, bien hecho Entramos un cuerpo Le ponemos Aquí quería pasar para allá Para tumbar eso y no, no, no No descubrí como al menos que se está montándome por aquí Le ponemos un montón de mal techo Pero no lo suceso, bien No lo suceso ya que había Este Menos que se le Tanzándome hasta acá ¿Verdad? Entonces me lo suceso acá Subimos Nuestro camino hacia allá Lo recorremos ahorita Pero para acá Quiero ir hacia acá A ver si Si recojo lo que había Aquí hay un minuto que será un tesoro o algo Vamos Y la primera vez que subí no No llegué hasta aquí Es que si vas aquí No tengo como prender el fuego Pero Si de ahí No tengo como prender el fuego Nos plantamos No lanzamos fuerte Suéltete Bueno, no tengo como prender el fuego O sea, simplemente Estaríamos perdiendo El tiempo O sea, precisamente Lo que hice fue perder El tiempo Y ahora para subir allá Que no sea complicado Ya tenemos que hacer un Un salto Hasta acá Y a ver si seguiré en mi camino Ya que vi que no puedo Hacer lo que quería examinar Aquí hay algo Top secretos de PS Y sigamos Ya Vamos a subir Vamos a subir Unos caminos por aquí Como se debe Igual que lo hice anteriormente Voltamos hacia la zona esta Y subamos El kilómetro Y seguimos subiendo Creo que para que no sea más largo Allá podía saltar allá Sentar allá Al medio Y subimos Ya Pero aquí necesito el fuego Para prender el trastro Salta fuego Y donde yo saco el fuego ahorita Que ya será Vamos a ver Vamos a correr Corremos 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 Eso era innecesario Agarrar de si era Innecesario Vamos Prendemos el fuego Prendemos el fuego Prendemos el fuego Prendemos el fuego Jalamos Hala un momento Bien Cae, 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 cae Cajamos Y quiero ir Bueno, hacia allá No, sino Más que todo Hacia donde está el Al medio Todo esto La verdad Aquí era Esto O sea Puedo saltar Un solo golpe Ya O sea Un golpe a eso Super interesante Son experiencia Iluminada La zona Ah, si me caigo Estoy caído Camina, camina Camina, no se da Aperta, alta No se da ¿Qué? Tengo que ir El punto de morir No se lo que hace No se lo que hace No se lo que hace Me encantó mucho Sigamos En nuestro camino Hasta donde He grabado antes Estamos cerca No fue No fue Mucho Lo que hace Que se Verán Estamos aquí Saltamos allá Sigue un sexto Estamos en cámara lenta Y creo que me caí esta vez No, no, que la vez Es la anterior vez Pensé que Esa anterior ocasión Pensé que esa parte De mi computadora o algo Pero no, en la cámara lenta ni más Reyes ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando Bien Voy a intentar enviar un SOS Desde una antigua torre de radio ¿Algún consejo? Oye, Lara Tienes que buscar la consola de comunicaciones Es como un conjunto de centralitas antiguas Vale Te aviso cuando la encuentre Un poquito aquí adelante Fue donde me mataron Sí, aquí Bueno, me mataron más a hacer el juego Estoy acostumbrado a que me maté en el juego Que digo que me mataron Aquí salté, ¿verdad? Al llegar aquí Llegué aquí Y dije Es que lanzó a él Todo callado, ¿verdad? Moriste Bueno, se muere Acá está muere Es que me quema Es que lo muere aquí Pero es que Voy a morir creo Sí, morí Como digo Estoy acostumbrado a morir en el juego Que apenas pasa eso Bueno O sea, apenas una escena De que tengo que combatir Y muero Pero es que esta vez Que es diferente Al menos Ah, no de que de aquí De que tengo mejor referencia Ahí le pegamos Ya que sabemos Que eso nos quema Volta Métele Corremos Tiene unos alcances Y movemos Disparale Disparale Te voy a matar Déjame Me vas a quemar Toma Te fundimos Te fundimos Te fundimos Corre 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 Que te estoy disparando Corre 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 Modificación de arma disponible, tenemos que ir a un campamento Ok, pero tienes que esperar que llegue un campamento Quémate pues, podemos quemar la cosa Ah estaba quemando yo, tenía que hacerlo pegado Cae, agarramos Aunque ya tenemos un programa de modificación, no, pero tenemos que seguir aquí, aquí se ve Agarrando cosas, entramos en esta cueva Y que cueva es que tiene un espacio para subir Esto me da mala esquina Y la verdad es que si Me atorbece a ver Llegamos a este campamento Que suavemente tenemos un campamento, no se si esperar Y seguir grabando Ella sacó la cámara, así que sigamos grabando Pero me traen su cinemática Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah Es guapa ¿Eh? Muy guapa Alicia Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido el padre No la des todo el marido Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido el padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grimm Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3, a acción Bien, agárralo con fuerza y háblele la tripa así Vale, lo tienes Por dios, corta ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial Yo descubro como especies raras de peces No mato a especies raras de peces Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Dr. Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos necesitamos esto Venga desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Dr. James Whitman Relleno 15, toma 4, a acción Bien, ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria Algo me dice que Yabatai está en el triángulo del dragón De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía 5 años, fue mi primer hallazgo Sí, tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso vería siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno, pase lo que pase Lo superaremos Vamos, Lara Tranquila, calma Vamos a acampar Para así también guardar la partida Habilidades Puntos de habilidades Bueno, puntos de habilidades no tengo propias Vamos a ver categorías Tengo El arco mejora una de una La pistola Eh... Hacemos automática Cargador amplio Cargador amplio O el retroceso Cargador Retroceso Cargador Retroceso Vamos, tele Corredora ventilada Ya, ya sabemos que tenemos eso Tras Vamos, las habilidades nos faltan bastante para mejorar una por fin Y cerramos Tras Esa Gran cinemática De como dos minutos Este... Pienso dejar el juego hasta aquí Después de haber mejorado eso Que aquí arriba creo que hay una cajita de estas ¿Verdad? Sí Agarramos con medio diez balas Eh... Dejaré el vídeo hasta aquí No me mandaron a cañito Dejaré el vídeo hasta aquí así que Eh... Espero les haya gustado el vídeo Y si les gustó ya saben Denle me gusta para seguir subiendo Tomb Raider Survival Este... Pase por mi canal Y si les gusta el contenido que cuesta Suscríbanse Yo soy Jeff King Y nos vemos en una próxima ocasión Así que Hasta la próxima